Si no me ven con rinitis, esto no es un vlog de Stephanie B Bueno, y ya estamos acá con la princesa Isabela Que va a su primer día de adaptación en el jardín Tiene mucha rabia porque la levantamos temprano Y ya la estamos vistiendo para irnos Isa, Isa mi amor, Isa, saluda Di hola Pobrecita, nos da mucho pesar despertarla tan temprano Pero no podemos hacer nada más Hoy es su primer día de adaptación Hoy van a mirar a ver si se adapta al jardín Que tal le parece al jardín Vamos a comenzar con una hora nomás O sea, la van a tener por una hora Y yo voy a estar en un parque así Y luego la recojo Ya mañana van a ser dos horas Y pasa mañana ya van a ser más tiempo Y así la van adaptando Y este es el bolsito de Isabela Esto es una cobijita que le llevo para ahorita para el bus Acá en el bolso le llevo más cositas Y ahorita les voy a mostrar la loncherita Que le llevo, justamente se la llevo acá Y les voy a mostrar que llevo Isabela en su lonche Yo soy una persona exagerada Si Isabela va a estar una hora Pero le empaque la lonchera ¿Quién quita que le dé hambre? Algunos centímetros más tarde Bueno, ya no sabemos qué pasó en el jardín Pero nadie nos abrió Y ahí anda Isabela con Lu en mi universidad Aquí anda la mega maleta de izah Y anda por una amiga Como buena compañera me estaba esperando Para no pasar penetrando solo los tres Y para yo no llegar sola a clases Gracias Bueno Y pues Lu ahorita más o menos como en media hora Una hora va a ver si puede volver a llevar Isabel al jardín Y ahí sí dejarlo Bueno, les cuento que estábamos en la universidad de Stephanie A la cual fue un reto entrar Llamamos al jardín Y nos dijeron que lo que pasaba Era que como estaban en vacacional En vacacional el horario era a las 8 La entrada era a las 8 Y que por eso no nos habían recibido Entonces ya voy para allá Caminando con Isabela Que está tomando teterito Y se está quedando dormida Bueno, y les cuento que ya dejé a Isabela en el jardín Estaba dormida como les conté La profesora la recibió Y estaba como entre dormida O sea, como que se estaba despertando Y yo le dije Chao mi amor Y como que me miró Y no tuvo ninguna reacción No lloró Ni se puso feliz Ni nada La profesora la tomó Y me dijo que le diera La cobijita de ella Por si tenía pego o algo Entonces ya la dejé allá Todavía tengo renitis Tengo el ojo súper, súper Me arde mucho Y estoy en un parque Vamos a esperar Son como las 8 y media más o menos Vamos a esperar hasta las 10 La van a tener más o menos hora y media A ver qué pasa Qué sucede Si le gusta el jardín Si se acostumbra Y todo eso Tengo que esperar acá Estoy en un parque Este es mi trípode Ya se los muestro Este es el trípode El día de hoy Y Stephanie está en la universidad Estaba en clase Yo estaba con la niña ahí Como en cafetería Por decirlo así Y Isabela ya se estaba empezando Estaba empezando a llorar Estaba empezando como a fastidiarse Porque tenía hambre Ella no había comido En el transporte público No nos quiso recibir el tetero Porque tal vez no sé Estaba como muy cansada Y prefirió dormir Y no había comido tetero Entonces empezó a fastidiarse Y pedía tetero Y estaba llorando muy duro Y pues habían universitarios ahí En la cafetería Y como que me miraban como Calma a su niña Entonces me tocó llamarlo urgentemente Y le tocó salir de clase Y venir a traerme el tetero Y pues el bolso Cuando llegó ahí Fue que llamamos al jardín Y pues nos dijeron que sí Lo que pasaba Era que estaban en vacacional Y que los de vacacional Entraban a las 8 Entonces que a Isabela La recibían por el momento A las 8 Ya el 3 de febrero Que es cuando Isabela inicia Ya la van a recibir A partir de las 6 y media Nosotros O sea El horario es después O sea Isabela normalmente Normalmente entraría Más tarde De las 6 y media Pero Stephanie Entra a estudiar a las 7 Entonces no nos servía A ese horario Entonces nosotros dijimos Que no Que la teníamos que llevar Antes de las 7 Para que Stephanie Pudiera estudiar Y ella dijo que sí Pero pues que tenía Como un aumento En la pensión Entonces pues aceptamos eso Y la vamos a llevar A partir del 3 de febrero A las 6 y media Va a estar Isabela en el jardín Y pues se va a recoger Pues más o menos A eso del mediodía Estos son como Los horarios de Isabela Y pues sí Eso les cuento Voy a quedar Observando esto Que ya les voy a mostrar Estoy mirando A personas De la tercera edad Hacer ejercicio Ese es como Mi pasatiempo En esta mañana Mientras pasa La hora y media Para ir a recoger a Isabela Y estarán diciendo Como Que Que pasa Porque Porque estás haciendo Tú el video Porque estás grabando Hoy Pero Stephanie No puede grabar Porque está Estudiando Ya entenderán Y pues queríamos Grabar hoy Este vlog Porque Literalmente Es el primer 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 día De Isabela En el jardín Así sea Hora y media Pero pues es el primer día Y vamos a ver Que tal le va Y que nos cuenta La directora Del jardín Apenas salga Isabela Nos vamos a ir De nuevo Para la universidad De Fefi Porque Isabela Tiene una obra De teatro Donde la van A descuartizar No la van a descuartizar De verdad Pero O sea Es una obra de teatro Ya entenderán Entonces Tenemos que ir A la universidad Con la nena Después de salir Del jardín Y ahí sí Nos vamos Para la casita Estefanny me llamó Y me dijo Que viniera a desayunar Entonces Ya voy Para Para ya Reunirme con ella Porque tengo mucha hambre Y no me iba a quedar allá Y está lloviendo No sé si vean El piso mojado Pero está lloviendo Entonces Tampoco me iba a mojar Yo voy caminando hacia ella Dime bien ¿Tú eres el de sin causa? Tú Mi amor Obviamente Como que se ha acordado Y yo No, no, no No pasa nada Porque se ha acordado Se comió banano Lo que tú me mandaste Porque el fumo Entonces Entonces bajamos En el carnet La gente Le puse medio bananito Y se lo dio Con la cuchara A la que usted Porque les mandé Se lo ponió Pues Sí No ponía nadie Lo que le mandó Y a banano Y el fumo Entonces Venga Y el banano Y se lo tiene Y se lo tiene Y se lo lleva Y se lo tiene Con la puta Para mí mejor Yo, mi amor No, ya le papá Los extrañé Debe tener su Porque finalmente No, aquí no Es que ella no está acostumbrada A levantarse temprano Entonces yo creo Que también es eso Ya, ya Te fuiste, te fuiste Chávez Chau Chau, Mariam Nos fue bien Súper Primer día superado Ya pasó, princesa Hay que hacer una foto grupal Pero pues Ah, yo creo que el viernes Chau, princesa Chau, mi amor Hasta mañana Duerme Descansa Que yo sé que tienes suena La cambié de pañuelito Porque estaba como Con chichilla Muchísimas gracias Sabela Sabela está Super y pre mega pesada ¿Qué tal? ¿Cómo lo dice? ¿Pero qué lo pones? ¿Qué tipo de maldata? No, 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 no. Bueno y pues sí, yo tengo puesto el bolsito de Isabela e Isabela está de nuevo con mi profe visitando la selectiva. Sí, 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 es el más maravilloso. Él es un ángel, bebé. ¿Cómo le van a poner eso? Así que acudió, hermano. No, como Dios que acudió, me ha colocado una túnica. Y ya. Y saca las manecillas. Aquí no tiene nada como un broche. Yo opino que eso. Un caimán. No, 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 no. O sea, si no se va a hablar, tienes que ser súper adulta. Porque yo le voy a hablar de mi tipo. En efecto, bueno, reo. Señor Intifidós. Sí le digo señor Intifidós. Y tres. Por fin va a ser mío. Bruja, he traído lo que me pediste. Mierda. Maldita bruja, esto no funcionó. Él no me quiere. Devuélveme mi vida. Es que yo no quiero correr. ¿Cuál es el instinto de una persona a huir? Sí, yo no quiero correr. Porque tiene muertos. Tres. Es la señora acusada de bruja. Agárrela. No ha hecho nada. Bruja. No. Bruja. El bebé. No. El bebé. No. El bebé. El bebé. El bebé. El bebé. El grito. Sí, el papel. Riff. ¿Otra vez? Es que grite acá. Ay, mi amor. ¿Otra vez? Dos y... Listo. Ya, ya, ya. Una. O sea, yo me auto-juego al palo. No, o sea. Se lo sale. La toma está ya llevándola. No, pero es que se ve como que es mi coca. Un agua, ya. Pero ¿por qué la quema? ¿Ya no hizo nada? Por bruja maldita. Ay, menos. La perra se soltó. Bueno, pues ya acabamos la obra. Ya estoy con el bolso de Isa, con la codija y con mi bolso. Estamos esperando a Paulis porque vamos a ir un rato a casa de ella a comer y eso porque queda mucho más cerca que mi casa. Y, pues, así la gordita come más rápido. Ya terminamos todo y ya la gordita tiene un poquito de sueño. Entonces, allá le preparamos su tete. Sí, está llevando. Allá le preparamos su tete. Y aprovechamos para que coma algo y se ha hecho una siestita mientras nosotros cocinamos nuestro almuerzo. Bueno, ya estamos acá en la casa de la amiga de Stephanie. Estamos preparando almuerzo. Y Isabela está dormida. Y no sé qué nos deparará la tarde. Bueno, y pues del hambre casi no nos acordamos de decirles que cocinamos. Hicimos pastica con atún, cebollito mate. Ay, Paulista, ya tiene más cantidad. O sea, este se ve más presentable. ¡Ay, me la quitó! La estaba intentando agarrar desde hace mucho tiempo y me la quitó. Hicimos juguito de mora. Ellos hicieron frititas de maduro. Y yo me hice unas papitas que ya pasaron a la historia. Y ahí anda Isabela. Amor, ya te despertaste. Y hola. Y pues estamos haciendo galletitas de avena con banano. Aquí está la mezcla que es solo banano, avena y dos huevitos. Y pues estamos encrasando bien esto. Este es Paulista que está encrasando eso. Y ahí están las que están al horno. Esas son las de bebé y esas son las de adultos. Bueno, y pues con esta cara de cansada, acotada, me despido. Ya le empaque a Isabela su bolsito para mañana para el jardín. Y ya empaque mis cositas. Ya dejé listo mi bolso en la universidad. Y mi ropita. Y pues allí anda la ropita de Isa. Mañana Isabela entra a las 8 de la mañana y sale a las 11 de la mañana. Entonces yo solita la llevo y la recojo. Mañana yo la llevo a mi universidad. Es una hora conmigo. De ahí salgo, la llevo hasta el jardín. Y me regreso a la universidad. Estoy ido hasta las 11 que la recojo. Y pues bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Denle like, comenten y suscríbanse. Y activen la campanita de notificaciones para que les diga cuando yo suba un nuevo video. Sin más que decir, les mando un beso enorme. Bye.